En esta primera parte, como es costumbre, vamos a entrar en contacto con lo que es contexto. Contexto informativo. Coloco en pantalla aquí el texto. Ustedes ya saben que leen conmigo, ¿verdad? A ver que tenemos 27, es buena velocidad. Y ya saben ustedes también que yo cambio la música para esto. Y es cuando escuchemos el silencio que arrancamos a leer, ¿verdad? Bueno, y todos muy pendientes porque son 47 días de vértigo los que tenemos por delante. Y ya María Corina dio una receta para ganar y cobrar. Pendientes, esto dice así. Venga. Ni hablar de las piruetas de Maduro. Se cae de su motoneta diciendo que está listo para firmar un acuerdo de respeto a lo que le dé la gana decir a su marioneta Elvijamoroso el 28 de julio. Se estrella en su moto agregando a Iván Duque y a Álvaro Uribe a la lista de contratantes de sicarios que le impiden hacer campaña masiva en la calle. Derrapa en su motico tratando de obviar al titán dúo de Edmundo y su reactor María Corina para hacer circo contra pendones de los que llama patarucos o sus propios candidatos opositores pues. Piruetas y estrelletas, la más reciente encuesta ORC lo deja abajo de Edmundo más de 40 puntos y tiene el tiempo contadito sin apoyo de la familia civil, ni la militar, ni la policial. María Corina, quien comenzó a instruir a los venezolanos en la ruta para ganar y cobrar, acaba de decirle nuevamente a Maduro que lo que más le conviene es negociar garantías y salvoconductos. Tiene unas semanas quien se dice Gallo Pinto para que se siente a hablar o caiga mal en su brinco. ¡Cabum! ¿Se entendió? Sí. ¿Lo vuelvo a hacer o más adelante? Más adelante. Más adelante, ¿verdad? Para los que se vayan incorporando. Para los que se vayan incorporando. Saludos a los que se van incorporando desde distintas partes del mundo. Saludos a este, su contacto Miguel contigo de este día 11 de junio. Por cierto, es 11 de junio. Oigan, es 11 de junio y les quiero recordar que esta noche a las 7 está pautada la actividad con el doctor Javier Montano. Ahí está, esta es la actividad, el webinar online de asilo pendiente y TPS a residencia permanente. ¿Cómo es el proceso? Javier Montano nos lo va a contar. Este va a ser un webinar gratuito. Todavía tienen ahí ustedes el código QR para que lo escaneen y tengan acceso a él. Yo sé que muchos de ustedes se encontrarán fuera de los Estados Unidos. Pero ¿cuántos de ustedes tienen familiares y amigos en los Estados Unidos? ¿O cuántos de ustedes habrían pensado viajar a los Estados Unidos y eventualmente cambiar el estatus migratorio? Pues bueno, la mayoría de quienes estamos en Venezuela, en los Estados Unidos, o bien estamos bajo la protección temporal del TPS, o bien estamos esperando que se nos responda por un asilo. Y la verdad que es una suerte de limbo en el que nos encontramos. Esperar un asilo es estar sin estatus. Estar legal, claro, tiene permiso de estar. Está en una situación de espera de una respuesta de las autoridades migratorias. Estar en TPS, sí, eso es un estatus, es verdad, pero es temporal, de protección temporal. ¿Sabían ustedes que es posible desde esas dos situaciones, cada una o las dos al mismo tiempo, pasar a una residencia permanente? Pues claro que sí es posible. Y ustedes tienen que recabar toda esta información en este webinar que va a ser este martes, hoy, mejor dicho, 11 de junio, a partir de las 7 de la noche, con Javier Montano. Bueno, Javier Montano, el director de Montano Miranda Law, que va a estar gratuitamente impartiendo toda esta instrucción, repito, para evitar a los estafadores, a los aviondos en materia migratoria. Miren que en esto no hay cabida a jugar, porque es la suerte de cada quien, pero también es la suerte de su familia. Tanto es así que si usted se gana una deportación, no solamente será deportado usted, de cola se lleva deportada a toda la familia, para que sepa, ¿no? Ajá, así de grave es la cosa. Bueno, como estaba recordando la fecha, de primerito también recordé para ustedes este webinar online con Javier Montano. Recuerden ustedes, ahí está el código QR, escanéenlo y aprovechen toda esta información. Yo quiero lo primero, quiero que lo primero a mostrarles sea esta, que les debe estar dando en el coco de nuevo, ¿no? Bueno, aquí está, mira, la nueva encuesta de ORC Consultores, 28 de julio del 2024, elecciones presidenciales, vamos a ir revisando, ¿ah? Segundo monitor de elecciones presidenciales 2024, ¿dónde está la ficha técnica? La ficha técnica está más o menos por aquí, venga. A ver, ficha técnica, ¿dónde estás? Aquí está la ficha técnica para saber exactamente. Tamaño de la muestra, mil casos y coeficiente de confianza 95, polietápico por género, edad, tipo de muestra. Pero, estrato socioeconómico, a ver, levantamiento del estudio en junio de 2024, pues en los primeros días de junio de 2024. Distribución de las muestras, ¿dónde está? Distrito Capital, en el estado Miranda, en Central, Estado de Aragua, Carabó, y tal, 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 y más, pero no sé por qué. Ah, ya va, espérense, es que tengo esto un poquito corrido para acá, ya va. Aquí está, ¿ves? Aquí está más o menos. Más o menos la ven en Instagram, más o menos la ven en, 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 aquí sería lo correcto. Claro, a esto se le puede bajar un poquito de, si le hacemos aquí, ¿verdad? Menos 90, ¿verdad? Menos 80, y ahí estamos cuadraditos más o menos, ¿verdad? Ahí la vemos, ahí la vemos, bien. Bueno, perfil de los entrevistados, edades 18, 24 años, estudio de campo, autodefinición política, aquí está. Hoy día, oposición es lo azul, oficialismo es lo rojo, no alineados lo verde. De 42.1%, no dicen formar parte de la oposición, ni dicen formar parte de el gobierno. Ah, pero ¿por qué? Ah, aquí está. La oposición, 35.1% y de oficialistas, respuestas 20, la respuesta es 22.8%. Bueno, aquí tenemos, máximo líder político, adivinen qué va a salir aquí, por supuesto. En este momento histórico, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? María Corina es la líder política más importante del país. 71%, 71,2% le ha dicho a ORC, perdón, es ERCOM, consultores, yo dije ORC, no, es ERCOM, perdón. ¿Ah? María Corina Machado, 71,2%. No está de acuerdo con que María Corina Machado es la máxima líder política del país, 25.1%. Y el 3,7% dice que no sabe, no contesta. Intención de votar, aquí están las cosas que comienzan a darle grandes dolores de cabeza al régimen, ¿no? 75.1% se manifiesta con intención de votar. ¿Dónde habré dejado yo mi teléfono? Aquí lo tengo. Ah, ¿cómo va a parar allá? Ni idea. Ah, sí, ya sé. Fue Miguelito. Lo pensaré, 8.2%. No tengo intenciones, 7.5% no contesta, 9.0%. Yo no sé, pero ustedes, quizás al igual que yo, sumarían al 75% la mayoría de entre quienes están hablando de lo pensaré. Súmenle ustedes 6 puntos de ahí, 75 y 6, 81, ¿ah? Por ahí va. Más o menos eso es la alineación de intención de voto, un 80%. Intención de voto presidencial, aquí tienen, que vengan después, 61.1%. Si este domingo se realizaron las elecciones presidenciales de la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted? Edmundo González, 61.1%. 24.1% Nicolás Maduro. Luego colocan a los que Nicolás Maduro la noche de este lunes llamó patarucos, ¿no? Benjamín 4.5%, Antonio 2.8%, ninguno 2.5%, otro tal Luis Eduardo Martínez. La verdad que yo pienso que el candidato de la robada de Acción Democrática, sí es verdad que ha tenido malos resultados al cálculo y sobre todo cuando en los momentos en que se esperaba la formalización de la candidatura de Edmundo González como el candidato de la unidad, entonces se hicieron una pirueta, estamos de moda con el término de las piruetas, ¿no? Motociclísticas, pero estos también se estrellaron, incluso con el apoyo de Juan Carlos Alvarado, el candidato de COPEI. Javier Bertucci 0.7%, otro que ha salido mal, 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 muy mal, es Claudio Fermín, pero es que no aparece ni en la foto, ¿no? Y no se le ve prácticamente, sino dar declaraciones. Y fíjense ustedes aquí, si este domingo se realizaran las elecciones de la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 61.1% más 2,3, base mil no sabe tal, y 24.1 más 1,6, los resultados son exactamente los mismos. Es intención de voto presidencial, pero fíjense ustedes que no veo cuál es la diferencia entre una... Aquí la pregunta es si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales de la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted? Y aquí es exactamente la misma, es intención de voto presidencial, intención de voto presidencial, ¿no? Bueno, aquí está, intención de voto presidencial. ¿Pero cuál es la diferencia? No sé cuál es la diferencia. Bueno, así están las cosas, y esto les duele tanto, que se comienzan a urdir, oigan ustedes, excusas para lo que se nota en la calle. ¿Y qué es lo que se nota en la calle, queridas amigas y queridos amigos? ¿Qué es lo que se nota en la calle? Pues la tremenda ausencia en la campaña de Nicolás Maduro, incluso ausencia que cada vez es más marcada también para las movilizaciones de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello, de Delsi Rodríguez. Son estos dos últimos, Diosdado Cabello y Delsi Rodríguez, a quienes he denominado yo locos al volante. Miren, el ambiente está así un poco oscuro, porque aquí amaneció un día gris oscuro y lluvioso. Regularmente a esta hora hay un sol resplandeciente, pero lo de hoy es un día gris, oscuro y lluvioso. Llovía en nuestro insólito, venga. Bueno, este, y entonces en los inventos recabamos esto. El colmo de los colmos. ¿Quieren escucharlo? Vamos a escucharlo y luego vamos a escuchar con detenimiento a María Carolina Machado. Y un approach que hice yo en el programa, la entrevista en EBTV, el canal de la libertad. Creo que quien le servía en esta oportunidad de maromera comunicacional es Madeleine García, la mujer de Telesur, ¿no? Y oigan. Otras características. Oigan, oigan. No tradiciones. Oigan, oigan cómo trata de excusarse lo que todos hemos visto. Por cierto, que hemos visto todos, porque filtran desde sus propias movilizaciones o eventitos de calle, los mismos agentes que están grabando. Filtran, que el mundo se entere que todo esto es una puesta en escena. Que el mundo se entere que hay poquitica gente. Que el mundo se entere. Por cierto, antes de mostrarles esto, que es el cómo él sumó a Álvaro Uribe y a Iván Duque, al grupo de los contratantes, de los sicarios, que los andan buscando para echarlos a perder, para hacerles daño. Yo me pregunto, si en verdad ustedes se quieren tanto y tienen tanta solidaridad los unos a los otros, cómo es que si hubiera un grupo de sicarios buscándolos para hacerles daño, Nicolás Maduro, según él, ¿no? Va sin avisar a ningún lado, pero los demás sí que avisan y andan por la carretera y tal corriendo el riesgo. Yo no dejaría una cosa así, ¿verdad, Larisa? No, para nada. O sea, vas a poner a riesgo a tu hermano Diosdado, vas a poner a riesgo a tu hermano Jorge, vas a poner a riesgo a tu hermanita Delsi. Para nada, para nada. Falso, falso de toda falsedad. Pero bueno, aquí está. Oigan ustedes el más reciente discurso de justificación de su fracaso en la calle. Venga. La campaña tiene otras características, no tradicionales, no es una repetición de las campañas anteriores. Si algo sabemos nosotros es de campaña, de pueblo en la calle, porque venimos de las calles. Y esta campaña, bueno, tiene que ser sorpresa de repente. Porque el imperialismo norteamericano, sus sicarios criminales, Iván Duque y Álvaro Uribe, han contratado un grupo de narcotraficantes, tengo nombre y apellido, venezolanos y colombianos, y han metido sicarios dentro de Venezuela, para tratar de hacernos algún daño. Ya hemos capturado algunos, el año pasado, este año, y quieren echar a perder, hacerle un daño a la democracia venezolana. Ahora, con el favor de Dios, no han podido, ni podrán. Y nosotros, tomando todas las medidas de seguridad, como pasó en Isnotu. No han podido, ni podrán, dice, como pasó en Isnotu. Tomando todas las medidas de seguridad, yo te aviso, ¿no? De sorpresa, sí, pero las reuniones, ya la gente está con pancartas, con sus cositas ahí y tal. La verdad es que es el fracaso absoluto. Es la pérdida de apoyo popular. Y cómo les ha dolido, oíganme, las invitaciones que hace María Corina Machado, a que se sumen a la gran fuerza de la liberación de Venezuela, los empleados públicos, los censados en CLAP, la familia militar y la familia policial, porque ciertamente la convocatoria de María Corina Machado ha calado. Claro que ha calado. Bueno, estas justificaciones, obviamente, hay que irlas refiriendo, hay que irlas inventariando, porque todo conlleva al hecho de que el hombre señala que está dispuesto a firmar un acuerdo sobre los resultados, dándole todavía cabida a la posibilidad, que él sabe, es la única posibilidad del arrebatón, pero aún en esa mesa donde hay varios tableros, figura que siempre le saco a colación aquí, no terminan de cuadrar cuál es el camino que van a seguir, ¿ah? No terminan de cuadrar cuál es el camino que van a seguir. Voy a buscar, a ver, para que no me vaya yo a, para que no me vaya yo a traspapelar exactamente cuál es el, ahí está, para la analítica, ok, petuleta, tum, 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 ok. En el programa La Entrevista, este lunes en la noche, este servidor Miguel Ángel hizo, era algo parecido al cabum nuestro de cada día, allá ustedes saben que mi nota editorial se llama Duélale a quien le duela, el Duélale a quien le duela es algo propio de la entrevista, es un contenido de la entrevista de hace cuántos años, Larisa? Bueno, ya a estas alturas son como de hace 18 años. Más, mucho más, desde 2003 a 2020, son 21 años. Oh, Dios mío. 21 años de Duélale a quien le duela, este, y en el Duélale... Yo no quiero saber qué es tanto, porque entonces ya los amos tan muchachos. No, yo ya me di cuenta que no estoy tan muchacho. Desde el, desde el 2021, óiganme, ¿no? Ay, pero mira qué, 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 qué elegancia, Miguelito me lo había dejado ya listo. No. Bueno, ok. Desde el 2021, que desde el 2021, desde hace 20 años, el Duélale, ¿verdad?, recoge algo parecido, pero claro, más en extenso, a lo que ustedes ven aquí todos los días en el cabum nuestro de cada día, porque el cabum es una cosa que se me ocurrió, de hecho la expresión vino espontánea, me vino a la cabeza cuando estaba grabando la pauta comercial de Easy Car, y entonces le pregunté yo a mi querida amiga de Easy Car sobre las garantías, y me dijo, no, hay unos dealers que no dan nada de garantías, y yo dije, ¿qué? Cabum, ustedes lo han visto. De ahí para adelante, échame broma en el canal, ¿no? Cabum, cabum, cabum. Y entonces me pareció una buena, lo que llamamos nosotros, ancla o sello, y más cuando Miguelito le puso esto, cabum, mira, un estallido, eso le dio una personalidad especial. Pero bueno, vamos a dejarles compartir, amigas y amigos, el cabum, digo, el Duélale, de este lunes en la noche. Presten atención y lo someto a consideración de ustedes. Venga. Vean, ¿quién va con el título hoy? ¿Nuestra querida Catuar? ¿Sí? Bueno, Jessica Vallenilla, la nunca lo suficientemente bien ponderada. Catuar nos enuncia el título de hoy. Venga mi Catuar. Tienen arrinconado a Nicolás. De hecho, ese es el título del Duélale a quien le duela, que voy a compartir con ustedes. Préstenle, por favor, mucha atención de ahí en adelante, y agradeciendo a todo el gran equipo de EBTV, el canal de la Libertad, lugar donde los espero todos los días de 7 a 9 de la noche, y les invito a disfrutar de toda su programación. Venga. Lo tienen arrinconado. Ay, chito, no. Cualquiera podría decir, si las circunstancias, si su comportamiento o su prontuario lo permitieran. Pero no, no, no. Gracias, mi querida Jessica. Acompáñenme, amigas y amigos, para conocer el por qué les digo que tienen arrinconado a Nicolás. Venga conmigo, mi Simon and Simon. Bueno, acompáñenme que yo, al oír la música, arranco. Ahí está. Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal en España están celebrando, tanto como todas las derechas de Europa, su crecimiento en el Parlamento Europeo. Y eso va a jugar a favor de la causa de la libertad en Venezuela. Cierto es que el canciller Álvarez, el representante de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, ha unido sus voces a las de quienes aspiran, preferirían, exhortan a la dictadura de Nicolás Maduro que se llegue a elecciones presidenciales con el mayor cumplimiento posible del acuerdo de Barbados, sobre todo en cuanto a observación electoral internacional. Y más cuando se impuso el veto a la misión de la Unión Europea. Pero esas manifestaciones, oigan, no son suficientes. María Corina Machado, invitada a una sesión especial del Senado Español, fue cajante al decir que los venezolanos esperamos mucho más de Europa. Y yo creo que los resultados de las euroelecciones este domingo deben ser nueva energía para que aumente la presión. María Corina, Edmundo González y cuantos se están moviendo en la campaña hasta el final por la libertad de Venezuela, claramente dicen que el veto a la mejor misión electoral del mundo, la de la Unión Europea, podrá ser sustituida por la observación popular de los millones de venezolanos inspirados en la resistencia y persistencia, pese a tantas amenazas de María Corina Machado. Pero los más recientes síntomas del régimen, además de confesar que han perdido toda energía electoral, añade a Somos de preferir un desenlace catastrófico antes que aceptar que llegó el tiempo de la negociación. Y ahí de nuevo la presión internacional del más alto calibre juega un papel definitivo. Saimon, no te me adelantes. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino representan al mismo tiempo, vean, la evaluación de una transacción si no hay más salida, la decisión de un robo atroz de las elecciones si no queda más remedio, la fatal idea de mandar a acribillar o a encarcelar masivamente a los ciudadanos si hay resistencia o un arrebatón, e incluso la suspensión y postergación de las elecciones, argumentando razones de soberanía y seguridad nacional. Pero en cada una de las cartas que no terminan de consensuar en la dictadura, hay un detalle que no es para nada menor. La población no se va a calar más burlas y ha entendido que es hasta el final. Pasarle por encima a ese detalle puede ser una bomba que el mundo preferiría que no estalle. Es así, amigas y amigos, que Nicolás Maduro da espectáculos de vergüenza a puertas adentro, como haber inventado que María Corina y otras personas contrataron sicarios que lo están buscando para hacerle daño. Pero Puertas Afuera está arrinconado, porque hasta sus presuntos aliados prefieren que negocie, que pida garantías, que ruede y siga a que detone una explosión, que de éxodo migratorio, de perfidia financiera o de sangrientas violaciones a los derechos humanos, salpique y dañe a todos. Dijo a los senadores María Corina que vuelve a ofrecerle salvoconductos a Maduro y que de Europa los venezolanos esperamos más, pero es que mucho más. Creo que va llegando la hora de que Nicolás, junto a Cilia, llame a sus chacales más importantes, cuadren qué pedir en las negociaciones, como dice Cabello, sin paja, o como dice Jorge, que sea de verdad, porque es quizás su último y mejor chance. Así es la cosa. Amigas y amigos, duélale a quien le duela. ¡Bum! Y nos vamos a la pausa y ya venimos con más. Bueno, ese fue el duélale. A quien le duela, amigas y amigos, de este lunes en la noche. Lo someto a consideración de ustedes y de paso, de paso, ya hemos dado muchísimo contexto sobre cómo está la situación ahora mismo con la dictadura, lo que confiesan, lo que tratan de justificar. De paso, entonces, sale María Corina Machado en su segunda entrega, su segunda entrega de las instrucciones que todos los lunes comparte con la ciudadanía. Y en esta segunda entrega, que la voy a extraer de Impacto Venezuela, ya van a ver ustedes, dicta las cuatro claves, como dice así, que permitirán ganar y cobrar en las elecciones del 28 de julio. Entonces, vamos a ver exactamente, aquí dice, prechuleta, María Corina Machado dicta las cuatro claves. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí está el artículo completo de Impacto Venezuela. Leo para ustedes algunos párrafos y les dejo. Es escrito por Franklin Delgado, al despacho, mi querido amigo Franklin, un saludo desde aquí. Indicó el paso a las acciones a llevar a cabo de cara a las elecciones presidenciales. Una campaña didáctica que irá enriqueciendo lunes a lunes. Era una especie de instructivo de cara a las elecciones. Este lunes, la líder opositora María Corina Machado ofreció cuatro claves que a su juicio permitirán ganar el cobrar en los comicios del 28 de julio. Esto es parte de una orientación que los lunes la vocera de la oposición estará llevando al electorado de forma didáctica para las redes sociales a fin de enfrentar el reto electoral presidencial. Aquí está el contenido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás contenido? Aquí está el contenido. María Corina, vamos a buscar Impacto Venezuela. ¿Dónde estás, María Corina? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ganar. Este es el contenido. Son más de siete minutos. Miren, ustedes saben qué. Yo voy a aprovechar de mientras voy viendo esto, voy desayunando. Una venita muy sabrosa aquí y lo voy aquí a compartir con ustedes. Y ustedes dirán, pero a esta hora desayunando. Sí, porque yo me levanto muy temprano, pero ustedes saben qué. Para preparar todo esto, para compartir con ustedes. Entonces, aquí están las cuatro pistas, las cuatro líneas importantísimas para ganar y sobre todo para cobrar. Con ustedes, María Corina Machado. Venga. Hola a todos, mis queridos venezolanos, aquí en Caracas, después de un recorrido maravilloso, con miles y miles de ustedes en los increíbles estados de Bolívar y Delta. Realmente fue una experiencia extraordinaria, una belleza. Gracias por tanto cariño, por tanta confianza, por tanto entusiasmo. Hoy, 9 de junio, faltan siete para el 28. Siete semanas, solo siete semanas, 48 días. Por eso, hoy en este segundo reporte quiero una vez más insistir en cuáles son las acciones más importantes que cada uno debemos llevar adelante dependiendo de cuál es la responsabilidad que tenemos para este 28 de junio. En primer lugar, a cada uno de los venezolanos. Como les insistí la semana pasada, lo más importante es que te verifiques efectivamente dónde te toca votar. Hay mucha gente que fue movida del centro de votación sin su autorización. Por eso, te pido, envía un mensaje de texto al 2637, 2637, y allí te van a decir dónde votas y si eres miembro de mesa. También lo puedes hacer por la página web cne.gov.ve. Si eres miembro de mesa, muy importante, llámanos. La semana pasada pusimos dos líneas y la verdad es que colapsaron. Mucha de la gente nos decía que nos estaban llamando y que los teléfonos estaban ocupados porque un gentío llamó a notificarlo y eso es una maravilla. Hoy vamos a tener, a partir de hoy, cuatro números. Los mismos que les di la semana pasada y dos más. Y los vamos a colocar aquí en el texto de esta transmisión. Recuerden que los números son 0412-702-3651, 0412-702-3821 y 0412-702-3571. Aquí los vamos a poner junto con el cuarto número. ¿Ok? Por favor, si eres miembro de mesa, si eres un rol importantísimo, tú eres la autoridad. Por lo tanto, es importante que tengas todo el apoyo que queremos darte. En tercer lugar, si tú eres joven, joven, los jóvenes, este proceso es de ustedes. En tercero no, en segundo, primero lo obliga a la gente, en general a todos los electores, ahora a los chavos. Ustedes llevan la cuenta. Jóvenes con Venezuela montaron una campaña para llevar la cuenta regresiva día a día. 48 días faltan hoy. Y queremos que ustedes se apropien de esto, como lo he visto en las calles de Venezuela. Te invito a que todos los días hagas un videíto y lo montes en tus redes sociales diciendo cuántos días quedan con el hashtag vamos a ganar, porque vamos a ganar. Esto es para ustedes, para que ningún joven venezolano, para que ningún chavo nunca más piense en irse de Venezuela, sino para que ahora regrese los que se nos han ido. Ahora sí, en tercer lugar, vamos a hablar de los venezolanos en el exterior. Tantos venezolanos, hijos, hermanos, padres, nietos que están afuera y que quieren ayudar. Tu voz es importantísima. Por ejemplo, yo hoy estuve en el Senado de España. La respuesta fue espectacular, apoyo total de los voceros de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de todo el espectro ideológico. Te pido que nos ayudes a lograr eso en el país donde estés. Crear conciencia de que tenemos la oportunidad real, que tenemos la fuerza para ganar y que necesitamos que el mundo nos acompañe. Reconsiderar la decisión que tomó el CNE, presionar para que se reconsidere de no invitar a los observadores internacionales de la Unión Europea en particular. Y desde luego, desde allá, llamar y contactar a tus amigos, a tus vecinos, a tus panas en Venezuela. Ayúdalos a verificar dónde les corresponde votar. Y desde luego, tú también puedes montar tu comandito, aunque sean comanditos afuera, comanditos internacionales. También les tengo una noticia. En muy pocos días los vamos a invitar a un encuentro de toda la diáspora venezolana, de todos los venezolanos en el mundo, con el mundo y conmigo via Zoom. En los próximos días les vamos a dar todos los detalles para que estén muy, muy pendientes. Por último, a nuestros comanditos. Es increíble el crecimiento de esta última semana. Ya tenemos más de 33 mil comanditos en toda Venezuela. Queremos muchos más. Si no tienes el tuyo, es súper fácil. Le pones un nombre que te guste. Consigues 10 amigos, 10 panas, 10 vecinos, 10 familiares y lo registras en la página comanditosvzla.com comanditosvzla.com Nuestros comanditos motorizados a todo el gremio motorizado en Venezuela. Es una belleza lo que está pasando en todo el país. La cantidad de motorizados que con un enorme esfuerzo porque obviamente cada quien lo está haciendo con sus propios recursos se han unido a estas caravanas por la libertad en todo el país. Te pido que registres tu comandito motorizado en la misma página web comanditosvzla.com en todo el país son inolvidables. Hay que estar ahí metido para darse cuenta la profundidad del sentimiento que hoy nos mude a con Venezuela. Por un lado, toda la fuerza de un país que está restriado con hacer valer su derecho con el cambio que es impostergable y con la organización con la gran plataforma 600K que estamos montando. Y por otra parte todo el amor el consuelo la ternura el cobijo que estamos dando los unos a otros en una situación la vuelta al mundo y que han hecho que todo el mundo sepa que vamos a ganar. Por eso, si no estás aquí o no has podido vivir alguno de estos recorridos te invito a que ingreses en la cuenta con vzlacomando arroba con vzlacomando en x o en instagram y allí vas a encontrar en el perfil el link fijo donde vas a poder entrar a revivir todos estos momentos alrededor de Venezuela. Mándanos tus ideas, mándanos tus propuestas, mándanos tus referencias, todo el mundo es necesario y nadie se queda atrás. Este es un gran movimiento social para unificar a Venezuela por la dignidad, por la justicia, por la unión de la familia y por la libertad. Es una lucha espiritual vamos de la mano de Dios y por eso vamos a ganar. Dios nos bendiga, nos seguimos viendo y nos recomiendo el país y en este mismo espacio nos encontramos el próximo día. Los quiero muchísimo. Bueno, hay que ver, ¿no? Mara Corina estaba cuando, bueno, esto lo había grabado. ¿Ayer? No, sí, pero entonces. Dice el lunes. Claro, pero entonces se equivocó con la fecha al principio, ¿no? Ah, bueno. Porque ayer era 10, dijo, hoy es 9, bueno, el colmo sería que no se traspapele, por favor. Claro, claro, porque allí mismo dijo que acababa de venir de la reunión con el Senado. Exacto, ya yo iba a hacer esa corrección. Qué bárbara, qué bárbara la verdad. No, no, es un, es un torbellino de trabajo, un torbellino de trabajo. Amigas y amigos, a ver, este es el segundo momento que les doy, no solamente para los likes, sino ustedes ven allí la flechita, hay cerca de 5 mil personas viéndonos, por favor, a ver cuántos de ustedes comparten, comparten, comparten con sus grupos de amigos en WhatsApp, con sus grupos de amigos donde quiera que lo tengan, a través de su número, de su teléfono, de su computadora. Así que venga, vamos a darle, compartir, venga, compartir, compartan, 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 compartan y compartan. ¿Lo hicieron? ¿Están contentos conmigo? Sí, yo vi muchos corazoncitos. ¿O sienten culpa? No, 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 pero el corazoncito es me gusta. Bueno, pero el tema es compartir, compartan el contenido para que lleguemos más y más y más y más. Gracias por los corazoncitos y gracias por los likes. Pero cuando les digo compartan, 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 es la flechita que tienen allá abajo, la están viendo aquí abajo, una flechita que dice compartir y los lleva a varias opciones. Eso multiplica lo que estamos haciendo y obviamente multiplica la información, estar al día y sobre todo el compartir criterios para no dejarnos engañar. Fíjense lo que decía María Corina Machado, sensibilizar a la comunidad internacional, quienes estamos por fuera. Ey, multiplicar estos contenidos implica tener argumentos y más argumentos para sensibilizar. ¿Dónde? En nuestros centros de trabajo, en nuestras autoridades locales, regionales, nacionales. Es increíble la cantidad de contactos que uno tiene a diario. Así que cuando yo les digo compartan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, compartan, compartan, compartan y compartan. Sí, señores, sí, señores, sí, señores. Antes de irme a la lectura, primera lectura, según el apóstol Miguel Contigo, de los mensajes de ustedes, ¿no? Voy a recordarles que en My Braces tenemos todas las especialidades odontológicas, tecnología de punta y las mejores. Oiganme ustedes, tarifas, los mejores precios de todos los Estados Unidos, los mejores planes de financiamiento. No tienen idea de lo gris y lo oscuro que está el día aquí. Pareciera que estuviéramos así prácticamente de noche. Son pura luz del sed y lo más que se puede acomodar el ambiente para compartir con ustedes. Bueno, pero allí se le ilumina a usted el entendimiento de que en Estados Unidos si usted le da un dolor de muela, si tiene un problema odontológico en My Braces, pues eso se resuelve como se resuelve también la réplica en el bolsillo porque duele el bolsillo. My Braces, sonríe que la vida es bella. Ustedes, por favor, tomen nota de los números telefónicos y de los rastros digitales y si están fuera de Estados Unidos, recomienden a sus familiares y amigos que están en Estados Unidos y si están en Estados Unidos se darán cuenta de que vale, 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 por supuesto que vale venir a Miami desde cualquier parte y resolver su problema con My Braces donde les decimos una vez más sonríe que la vida es bella. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami en My Braces dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo porque además de tener los mejores precios podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces mi centro de salud bucal en Jallalía y sonríe que la vida es bella. Ahí tienes llama ya al 786-431-1451 si estás en los Estados Unidos le colocas el más uno adelante 786-431-1451 si llamas desde fuera de los Estados Unidos. Hay que resolver lo de mira en Instagram está torcida la imagen desde ayer estamos así que resolverlo. My Braces Miami en Instagram para que estés en contacto con todo con todo el paquete promocional que día a día va cambiando nuestro querido amigo Héctor Parra junto con Johnny su señora ya al frente de My Braces Miami Dental Clinic y mi centro de salud bucal en Jallalía sonríe que la vida es bella sí señores bueno date lectura por favor como vamos con Instagram 5 de los que encuentres venga bueno vamos a darle ánimo a esto porque estamos así como bajitos debe ser la lluvia Lilia Tobar García dice ¿a qué te refieres que estamos como apagados? sí tú estás todo sí la gente dice que qué pasa que por qué tienes esa cara que oye ¿verdad? sí Dios mío es que el día está gris bueno ve ahí los comentarios tanto en una como en otra que dicen así de tu cara que si te pasaba algo Lilia Tobar García dice buenos días un día a la vez venciendo obstáculos Dios está con nosotros recontra cabum ya va ya va recontra cabum hay que darle por lo menos un cabumazo Elia Angélica 7 dice saludos desde Margarita hasta el final con María Corina y Edmundo lo bonito del mensaje de ella es que ella pone muchas bolitas y barquitos y cosas en el mensaje está muy bonito mire espérate aquí una gente dice la cuadra presente yo quiero saber por qué esta gente de este programa invisibiliza lo que pasa en Venezuela aquí todos saben la situación que pasan los venezolanos la dictadura que hay los Estados Unidos en Río Revuelto como es eso si lo que hacemos es denunciar todo lo que pasa allá no sé a quién se estará debe ser otro programa o alguna gente Romulo Ruiz Pineda dice buenos días desde Vigo España a cuidar a los miembros de mesa y a los testigos eso garantizará el triunfo Carlos Fernández 4472 dice buenos días de Ciudad Bolívar lo felicito por su programa y su trabajo que está haciendo por Venezuela hermano Miguel veo todos sus programas Corro Wilmer paisano Miguel Ángel muy buenos días a ti a tu esposa y a Miguelito también entre los tres forman un equipo de información increíble y verás cabum cabum venga H. Frey te dice hay que recordar la expropiación del productor Frank Inbrito que murió en la huelga de hambre y que eso no se olvide no olvidaremos nada ustedes saben que nosotros no cometemos el pecado de que las cosas por sabía se callen y por callada se olviden no 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 Vime Aracelis dice Miguel te enteraste que votaron a una directora de colegio porque no se prestó al uno por diez no me enteré vamos a tener que buscar eso hay que buscar eso Eloína Leonet dice saludos desde Italia soy fan de tu programa desde RCTV Italia Gregorio José dice hasta el 28 de julio mi estimado Miguel desde Puerto Ordaz viendo usted junto a mi señora Belkis Toledo R. R. Paca 2016 dice saludos Miguel Ángel el gobierno sigue en caída libre han puesto a correr hasta los alacranes salgan y ataquen verbalmente a Maduro la idea es dividir a la oposición con mensajes que ellos los creen crean debe ser Miguel Arturo 0173 dice Miguel te cuento hermano no sé si me vayas a publicar pero estás en tu derecho tengo una crisis de desesperanza bárbara o el dictador es tremendo actor o no sé qué va a o no sé qué va a pasar debe ser o pensar pobrecito el dictador yo creo que no es tremendo actor creo que se les están viendo las costuras en cada puesta en escena entiendo lo de la desesperanza porque hay una gran incertidumbre y en la incertidumbre tú puedes estar o del lado de la depresión y desesperanza o del lado del optimismo porque si te guías por ejemplo por la insistencia de Macorina Machado cuando dice porque vamos a ganar porque vamos a ganar y además entiendes lo que está pasando en la calle yo por ejemplo entiendo en medio de la desesperanza que realmente el régimen perdió no solamente el sustrato civil las bases civiles sino las bases militares y policiales que es lo que más dolor de cabeza les causa entonces a mí me ha de sorprender que intenten robarse las elecciones no en lo que estoy pensando es que si deciden por ahí y han ofrecido cárcel tú sabes va a haber cárcel y tal recuerda Jorge Rodríguez en estos días tienen que ir presos y decía lo mismo Diosdado Cabello pero estos días cuando haya la manifestación el terremoto popular de la gente que no se va a calar la burla pues esa gente es agente del lado civil gente del lado policial y gente del lado militar entonces cuando den las órdenes de reprimir allá verán ellos cuando se den cuenta repito a quien está desesperanzado que hasta el propio padrino López si quiere pedirse un whisky como siempre he graficado yo el asunto va al círculo militar y pide un whisky y el misionero va a decir vaya y sírvaselo usted bueno en fin seguimos claro pero la verdad este es entendible pues el susto digamos que tiene la gente porque la gente incertidumbre claro o sea se acercan los días y como que te va entrando ese miedito porque dice Dios mío y si no llegamos que va a pasar entre esa angustia pero bueno tengamos fe como dice mucha gente y dice también la candidata Marixa Rojas dice buenos días Miguel la candidata la candidata no pues la libertadora la libertadora la libertadora por ahí había alguien en X que se molestó porque yo le llamo la libertadora pero hay gente que le dice la campaña admirable de María Corina Machado bueno quien encabezó la campaña admirable la líder pues porque eso no se discute Marixa Rojas dice buenos días Miguel y Larisa salud de bendiciones por favor difundan a todos los venezolanos que no caigan en la campaña del gobierno de desalentar y desanimar para que no voten por favor comenten bueno estamos en eso Loica de Cairo Rose dice saludos Miguel paso por aquí saludándote en vivo más tarde te veo con mi esposo saludas del Líbano gracias por mantenernos informados saludos a la voz a esa suerte la voz aquí ya son las 4 y 24 pm wow ¿tú soy quien es la voz? Héctor la voz bueno pero yo soy la voz no canta canta como Héctor la voz ojalá Ramón Delgado oficial dice desde la parroquia tres esquinas del municipio Trujillo bendiciones para cada uno de ustedes te cuento Miguel la meta de los trujillanos es recuperar la democracia en Venezuela tantos los bueno ahí se cortó el mensaje Amelia Amelia Hinojosa dice todavía no lo creo que todavía hay muchos chavistas no entiendo no tienen agua no tienen luz ganan tres lochas y siguen creyendo en el régimen bueno por aquí en el chat se han colado y varios no es solamente nuestro nuestro mal portado y nuestro nuestro propio demonio Luis Guevara que es el demonito de la familia no 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 hay varios ahí por ahí bueno voy yo voy yo por favor porque tenemos mucho programa por delante todavía la guaira presente dice disculpe no me malentienda lo que digo es que a la comunidad internacional pareciera que le conviene la situación de Venezuela como el refrán en río revuelto ganancia de pescadores creo que la guaira era quien le había yo leído entonces eso no bueno gracias por tu aclaratoria José Miguel Guillermo Juárez dice Miguelito desde Perú felicitaciones por tu programa muy bueno que también salga en pantalla tu asistente recomiendo se tenga cuidado con los miembros de mesa no sean todos chavistas aquí dice Yadira Teresa Castillo Miguel ya se perdió el miedo los venezolanos despertaron del letargo María Corina Machado la libertadora y el mundo para todo el mundo y cabum suelta el cabumazo vamos a hacer scroll aquí que han pasado muchos 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 José González bendiciones para ti Miguel Ángel es un excelente periodista que ama su país gracias José González aquí tenemos a José Gregorio Guevara buenos días la gente de Ciudad Bolívar en sintonía Miguel contigo saludos al Estado Bolívar Néstor Barrios buen día Miguel te cuento viva Venezuela libre no joda dice el mundo para todo el mundo y María Corina Machado la libertadora falta poco para la gran victoria cabum mega cabum recontra mega cabum mega cabum ese sí le gusta el cabum se le encanta el cabum 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 Milalis Montilla hola Miguel te cuento buenos días que Dios te bendiga no hay duda que el gobierno va a salir con negociaciones o no cuáles son los escenarios o lo que va a pasar con ellos he hablado un pocotón de veces hay varios escenarios en estos días los recuento toditos pero deben tener en la mesa por lo menos unos cuatro tableros Darwin Toro buenos días saludos de Santiago de Chile por cierto eso le respondía a los senadores españoles ayer María Corina Machado que ella está consciente de que como quiera que van pasando los días en el régimen van evaluando qué hacer les cuesta muchísimo tomar una decisión y ella recomendó una vez más que se ciñan a la posibilidad de negociar sus salvoconductos para que haya una transición pacífica y ordenada aquí tenemos Marco Calantoni Miguel te cuento tu responsabilidad como comunicador a pocas semanas de las elecciones es machacar en cuanto a cómo votar y cómo defender el voto vamos ganando pero la diferencia no es tanta y lo sabe dice Marco Calantoni yo entiendo que la diferencia es enorme Marco no sé dónde sacas que la diferencia no es tanta Félix Espinosa Miguel te comento que mi mamá envió el mensaje al 2637 desde la plataforma de móvil net y le da un error sospecho que bloquearon ese número desde Conotel cabón dice inténtenlo de nuevo y ahí tienen los nuevos mensajes búsquenlos por favor en la en la cuenta de María Corina Machado en X que tiene unos nuevos números que dio hace ratico se los coloque a todos y unas direcciones de de web como